Ahora va a seguir con sus ponencias el doctor Sergio Mora. El doctor Sergio Mora es investigador de la Universidad de Chile que ha venido a visitarnos y a contarnos su trabajo. Se trabaja con investigación en el comportamiento y en la educación hacia esta alimentación animal y todos los efectos de la farmacología en el cerebro y su tema es más que interesante e importante en el mundo. Un aprendizaje patológico, las adicciones, que es un tema que crece en todos los lugares y me parece que es fundamental que lo podamos conocer. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Sergio, y adelante. Rapidazo, yo quiero agradecer la oportunidad de estar con ustedes. Lo único que no sé si podré terminar bien, porque estoy con una gripe hace un par de días y se va a notar probablemente mientras esté hablando. Pero hagamos fuerza para que termine más. Bueno, para mí es un agrado y agradezco también a la Asociación Educada, a Marita y a Carlos por la grata oportunidad que ellos mismos han de estar con ustedes. Ya hemos comenzado, no siento, a escuchar acerca del cerebro, la plasticidad. Carlos dijo que el cerebro era imperfecto. Realmente nuestro cerebro tiene la materia prima para ser perfecto, ¿no es cierto? Nosotros, a través de su propia educación, el cerebro puede acercarse a la perfección. Pero a veces también el cerebro lo juega a los más pasados. Y hay mezclas que pueden ser explosivas. Y de eso es lo que les voy a hablar hoy día. Yo cuando pensé en qué tema ha presentado hoy día relacionado con el aprendizaje, que no fuera el aprendizaje solamente en sí mismo, sino que más bien la circunstancia en que el aprendizaje pudiera estar perturbado. Entonces, el cóctel que vamos a preparar hoy día es cerebro y drogas. Y ese es un cóctel bastante peligroso, bastante explosivo, porque engaña al cerebro. El cerebro se enamora. Es como el amor entre un hombre y un mujer. El cerebro se enamora, se aficiona y se pierde. Cae en la perdición por ese enamoramiento fatal. Todos los sistemas del cerebro quedan expuestos a la droga. Se habló de plasticidad. La plasticidad neuronal es lo que permite el crecimiento del cerebro, del cerebro y el aprendizaje. Y la plasticidad neuronal es invadida también por las drogas. Por lo tanto, en los últimos, digamos, 10 años, ha cambiado el concepto de la adicción. Si ustedes se remontan al siglo pasado, en realidad la adicción no era considerada una enfermedad, más bien era considerada como un delito, un vicio. Y a los adictos, los drogadictos, lo que se hacía era encarcerarlos y aislarlos de la sociedad, porque era un peligro, pero porque no eran vistos como enfermos. Posteriormente, se consideró la adicción como una enfermedad recién por los años 60, en el siglo pasado. Y se pensaba que la adicción era provocada por el placer de la droga. Y el consumo repetido de una sustancia llevaba a la adicción. Sin embargo, también eso ha cambiado, porque si bien la adicción provoca placer al comienzo, o sea, la droga provoca placer, pero a la larga ese placer desaparece. Y el individuo queda abdicionado de algo que no le provoca placer. Siente el deseo imperioso de consumir la droga, pero no siente placer. Se produce, aparentemente, en el cerebro un aprendizaje y una memoria que son más allá de lo normal, que son patológicas. Entonces, lo cual es raro, porque nosotros siempre estamos acostumbrados a hablar en trastornos del aprendizaje cuando un niño o un adulto no puede aprender normalmente, o un trastorno de la memoria cuando nos perdemos la memoria. Pero aquí es al revés. Estamos hablando de un trastorno del aprendizaje y la memoria en que hay un aprendizaje patológico, una memorización patológica, más allá de lo deseable. El cerebro aprende de tal manera y en forma tan fuerte los mecanismos que le proporcionan recompensa a través de la droga que el individuo no lo olvida nunca. Lo cual hace que el tratamiento de la adicción a droga sea muy complejo y muy difícil. A veces imposible, porque el individuo que se vuelve adicto lo es para toda su vida. Incluso cuando son sometidos a tratamientos y pasan el periodo de abstinencia, aparentemente están normales. Pueden pasar meses, años, pero si reaparecen algunas claves, de lo cual vamos a hablar también, pasa por ejemplo si un alcohólico y pasa por el bar donde acostumbraba juntarse con sus amigos, lo más probable es que recaídas. Entonces, las recaídas son muy frecuentes. Entonces, de ahí venía la pregunta ¿por qué los individuos que han pasado mucho tiempo en que dejaron de consumir de forma frecuente y soportaron el periodo de abstinencia y aquí son aparentes normales? ¿Por qué recaen? ¿A qué que caen en su cerebro? ¿Qué hace que recaen? Lo que pasa es que la información está grabada en forma física porque su cerebro es diferente. El cerebro de los adictos es diferente del cerebro de las personas que no lo son porque tienen las estructuras, las sinapsis, las ramificaciones neuronales son más ricas y son más ricas orientadas hacia conseguir la droga. Esto es como un preámbulo para hablarle un poco más de lo... Voy a hablar un poquito de aprendizaje después un poquito de adicción y después lo voy a mezclar. Entonces, para tener la... Marita ya hizo una presentación me gustaría también hablarle un poquito de mí porque no soy egocéntrico pero lo que pasa es que para explicar por qué estoy acá. Yo soy profesor de farmacología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Como profesor, como académico dedico mucho tiempo a la docencia. Soy un docente de zapatillas. Pero también soy investigador y siempre me ha interesado mucho el comportamiento humano. Pero como no soy psicólogo, no soy psiquiatra, entonces me dedico a actuar el comportamiento en el MAC. Y nuestro laboratorio es el laboratorio de farmacología y el comportamiento en el cual nosotros usamos drogas, por supuesto, fármacos, en diferentes modelos tienen que ver con ansiedad, con depresión, con aprendizaje, con memoria y también con adicción. Pero el otro componente importante de mi vida académica es la docencia. Y también el interés mío es cómo encontrar los mejores mecanismos para que nuestros estudiantes aprendan mejor. Entonces, asociando los estudios digamos neurobiológicos con la práctica profesional, donde estamos tratando de unir esas dos vertientes y aparentemente caminan en forma paralela sin cruzarse y son las neurociencias y la educación. Entonces, es uno de los objetivos que estamos tratando de llevar a cabo en nuestra facultad de medicina de la Universidad de Chile. Eso para completar la presentación. Bueno, lo que estudiamos comportamiento nos hacemos generalmente esa pregunta. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué somos como somos? En realidad, el comportamiento está guiado para la obtención de una recompensa. Generalmente, nosotros actuamos porque queremos recibir algo. Si actuamos, si cantamos, si bailamos, porque estamos teniendo un placer con eso. Entonces, esa fue nuestra recompensa al inicio de la jornada. Entonces, eso, generalmente, también actuamos para satisfacer impulsos básicos como el hambre, la sed, el impulso sexual. Nuestro cerebro nos proporciona placer cuando nosotros cumplimos esa experiencia. Hay una pregunta que no dice, siempre la hago. Si ustedes tuvieran que definir en una palabra para qué sirve el cerebro, qué palabra, qué verbo usaría. A ver si dice lo mismo que lo mismo que dice lo mismo que dice. Excelente. Primera vez que escucho a alguien que lo dice pensar, pero alguien lo dijo por ahí. Y no es pensar lo fundamental con el cerebro, porque si uno aceptara que pensar es lo más importante, tendría que aceptar que lo denunciaba y lo pensaba, que la rata del doctor piensa en realidad lo que el cerebro solución es la sobrevivencia. Y para la sobrevivencia lo más importante es ¿qué es lo más importante para la sobrevivencia? ¿Adaptación qué significa? ¿Qué cosa también? ¿Esta jornada de qué se trata? Aprendizaje. Entonces, el objetivo principal en realidad del cerebro es aprender y aprender para sobrevivir. Entonces el cerebro busca los mecanismos para sobrevivir. Por lo tanto, la conservación del individuo y la especie son los objetivos fundamentales de nuestro cerebro. Y para eso tenemos que cumplir tareas. ¿Y qué son esas? Tenemos que comer tenemos que beber y tenemos que reproducirlo. Entonces, para que nosotros cumplamos esa tarea el cerebro nos recompensa. Nos recompensa con placer. Por lo tanto, activa lo que ustedes conocen como los circuitos de la recompensa. Y nos lleva entonces a que nosotros reforcemos esas cuentas y las realicemos. van a sobrevivir. Y eso porque nos provoca placer. También actuamos cuando predecimos que probablemente lo que hacemos nos va a provocar un placer. Por ejemplo, cuando nuestro trabajo originalmente no es una motivación intrínseca, pero solamente la predicción de que al final de mes vamos a recibir un salario y ya nos motive a trabajar. Si no, no trabajaríamos por supuesto. También hacemos lo que hacemos para evitar consecuencias desagradables. O sea, si no vamos al trabajo, por ejemplo, puede que el jefe nos llame la atención, nos descuente del salario, pero actuamos para evitar. Bueno, el cerebro también está preocupado de que nosotros obtengamos placer, pero también con el mínimo de riesgo. entonces evitamos y también tratamos de evitar el dolor. Y finalmente, bueno, por obligación. Como dice acá, la mayoría de las veces actuamos por una combinación de todas esas razones y para eso nuestro cerebro posee sistemas de neurotransmisores que tienen que ver con la motivación y el placer. O sea, todos, nosotros actuamos por motivación por obtener una recompensa que es el placer. Ahora, como decíamos, el cerebro necesita aprender los mecanismos o las actividades a través de las cuales nosotros podemos obtener placer. Entonces, pero, ¿qué? Bueno, hay muchas definiciones de aprendizaje. Todos manejamos adquirimos información, adquirimos conocimientos, pero yo lo que más se acerca a lo que yo pretendo es considerar el aprendizaje como un cambio. Es un cambio en el cerebro que además facilita nuevos aprendizajes. Cuando nosotros tenemos una experiencia nueva se produce un cambio en nuestro cerebro, se enriquece las ramificaciones neuronales y más sinapses. Y eso, además, facilita nuevos aprendizajes. Por eso que es algo reversible. Por eso que mientras más entrenamos nuestro cerebro, más capacitados estamos para aprender. Por lo tanto, definimos el aprendizaje como un cambio relativamente permanente de la conducta que va acompañado además de cambios estructurales y funcionales del cerebro que sopesen la adaptación al medio ambiente. Es por lo tanto un requisito básico para la sobrevivencia. Volvemos al concepto. Y esos cambios porque aparece dentro de una cosa tan inmaterial como es el aprendizaje como es leer escuchar alguna información ¿cómo se transforma en algo material? porque al principio se liberan neurotransmisores pero si el aprendizaje es continuo esa liberación de neurotransmisores se transforma en cambios morfológicos. hay crecimiento de neurotransmisores de neurotransmisores aparición de nuevos receptores de sinapsis en el cerebro como una cosa mágica así que el cerebro comienza crece pero no en tamaño sino que en calidad. Lo que algunos consideran como las claves del aprendizaje son que tenemos en esta diapositiva es que no hay para el aprendizaje la atención obviamente que si lo que estamos escuchando nos motiva vamos a tener más prestar más atención por eso la atención está ligada con la motivación con la memoria y con la comunicación todos esos factores que determinan el aprendizaje atención memoria motivación y comunicación para el que a nosotros nos interesa en este momento nos vamos a centrar un poquito más en lo que se refiere a la motivación ustedes saben que se habla de dos tipos de motivación la motivación intrínseca y la motivación extrínseca la motivación intrínseca es la que tiene que ver con la sobrevivencia con los factores de tipo fisiológico cognitivo deseo necesidades curiosidad interés pero fundamentalmente con aquellas cosas que permiten la sobrevivencia está automáticamente conectada con el aprendizaje porque necesitamos aprender para sobrevivir y dentro de las motivaciones llamadas naturales también tenemos como ya mencionamos la comida la bebida el sexo la conducta maternal la interacción social también es una motivación intrínseca que permite la sobrevivencia porque van acompañadas de placer pero aquí también hay una invasión por parte de las drogas entonces las drogas cuando se comienza a abusar de ellas pasan a constituir una motivación una motivación intrínseca lamentablemente para los que nos dedicamos a la docencia tenemos que reconocer que no hay motivación intrínseca para los temas académicos nosotros estamos enseñando los estudiantes generalmente no están motivados para eso mientras no identifiquen que eso puede ser útil para su sobrevivencia probablemente o sea si consideramos la sobrevivencia que nos vendimos prueba y aprobar un examen probablemente sí pero no para el resto de su vida entonces generalmente ese tipo de concepto académico lo constituye en coordinación intrínseca para los profesores lo importante sería tratar de tratar lo que uno está entregando desde una motivación extrínseca a una intrínseca bueno la motivación extrínseca es aquella que está determinada por una recompensa nosotros realizamos una actividad para recibir una recompensa y en este caso es una recompensa externa no es el placer que nos da el cerebro sino una recompensa externa que puede ser dinero entonces aquí entran en juego factores sociales como son la recompensa es algo que recompensa es algo agradable que se lleva a cabo al repetir la acción es lo que también se conoce como reforzamiento o refuerza y también el castigo que es algo desagradable que lleva a evitar la acción obviamente si recibimos un castigo nosotros no vamos a repetir esa conducta es una motivación en sentido negativo también habría que definir lo que se trata por incentivo probablemente han escuchado hablar de lo que se conoce como motivación por incentivo que es algo agradable que se entrega antes que se realice la acción yo te pago esto para que tú realices algo que yo quiero que hagas el principal valor de la motivación extrínseca es que puede ser el primer paso para movilizar la motivación intrínseca o sea a pesar que nos iniciemos con una motivación extrínseca existe la posibilidad de que se transforme en una motivación intrínseca entonces y ahí vamos nuestro cerebro le va a dedicar más atención y va a guardar en su memoria esa información que se aprendizan bueno resumiendo este aspecto de las recompensas que me parecía interesante porque tiene mucho que ver por qué la gente consume drogas de todas las recompensas naturales tengo comer beber la conducta sexual la conducta maternal porque estos son importantes porque llevan a la conservación del individuo de la especie y constituyen o sea que poseen poderosas propiedades recompensantes lo cual lleva al individuo a repetir esas conductas pero veamos ahora pasemos a la adicción ¿qué es la adicción? la adicción es una enfermedad neurológica como lo es el Parkinson la evidencia etc. que tiene una característica de ser crónica porque puede durar toda la vida y recurrente en el sentido que se sufre desprecaída puede estar en un periodo sin consumir droga pero recae frecuentemente y que se evidencia por la exposición prolongada los efectos reforzadores de una droga en el principal tiene un gran componente genético por lo tanto hay individuos que nacen con la exposición para ser adictos y puede que nunca lo sean pero bastaría con que consumieran droga para que se transformara la vida ese es entre un 10 o un 20% de la población lo malo que no sabemos con anticipación quienes son y quienes no son adictos por lo tanto el acercamiento a la droga tiene que ser con bastante precaución lo que ustedes ven acá es simplemente para demostrar lo que sucede en un cerebro de una persona normal y una persona adicta que consume ocaína ven como prácticamente se apaga el cerebro son imágenes de escáner cerebral ¿no es cierto? resonancia magnética funcional en que ustedes ven estas zonas rojas son zonas de mayor metabolismo cerebral y en el cerebro del adicto está prácticamente apagado la característica es un tratorno del comportamiento que se caracteriza por la búsqueda y consumo compulsivo de la droga a pesar de sus consecuencias negativas el individuo sabe que esa conducta le hace mal pero continúa hay una pérdida de control sobre el consumo de la droga con el tiempo el individuo se siente prisionero de la sustancia y no puede escapar hay aparición de un estado emocional negativo cuando se evita el acceso a la droga o sea cuando el individuo interrumpe su consumo se siente mal y vamos a ver que puede ser desde un punto de vista solamente conductual o físico y se producen también cambios en el cerebro y la droga al igual que invade la plasticidad cerebral y también se producen cambios neuroquímicos funcionales y estructurales del cerebro lo cual tiene como objetivo final implantar el consumo de drogas en el cerebro bueno ustedes saben la consecuencia negativa del consumo abusivo puede ser muchas puede ser negativa para la relación social del individuo puede tener consecuencias negativas desde el punto de vista económico se gasta todo el dinero en comprar droga y si no tiene el dinero probablemente cometa delitos para conseguir el dinero y termina en la cárcel son diferentes consecuencias negativas y bueno por supuesto si no es tratado y continúa en el consumo de la droga termina muriendo por eso se han tratado de desarrollar varios diferentes modelos para explicar el problema de la adicción a drogas al principio se le daba mucha importancia al proceso que se denominaba dependencia tolerancia el síndrome de abstinencia entonces se pensaba que las drogas que producían un síndrome de abstinencia más grave eran también drogas fuertes se llaman drogas fuertes y drogas débiles entonces el alcohol la morfina fundamental de los derivados como la heroína también tienen un síndrome de privación que es bastante dramático el del inutremes del alcoholismo y el síndrome de privación a la heroína también es muy dramático desde el punto de vista físico porque el individuo sufre dolores tiene vómitos tiene qué se yo la sudoración la gliméxia es muy dramático probablemente lo han visto también en muchas películas entonces se pensaba que eso era lo fundamental para la adicción es decir no la abstinencia la tolerancia la dependencia física pero eso ha cambiado también entonces eso es lo que se considera el modelo homoestático en que la adicción o sea que explica la dependencia la tolerancia como factores irreversibles que enmascaran la sensibilización no podemos definir lo que es tolerancia y sensibilización pero en el modelo homeostático se le daba fundamental importancia a esos fenómenos a la tolerancia y al síndrome de abstinencia esto realmente aparece con el uso continuado de drogas es algo que en realidad es normal porque es una adaptación de nuestro organismo a la presencia de la droga ligeramente se debe a un aumento en la liberación de un mediador químico que es el AMP cíclico cuando el individuo comienza a consumir una droga como heroína por ejemplo disminuye la formación de AMP cíclico pero cuando el consumo es continuo ese AMP cíclico comienza a recuperarse y comienza a aumentar y si se suspende aparecen los efectos debido a la AMP cíclico y todas las consecuencias de síndrome de diabetes el modelo que yo les planteo en este momento es el modelo de la plasticidad ustedes saben plasticidad neuronal y tiene que ver con aprendizaje y memoria este modelo explica la sensibilización y la adicción como fenómeno probablemente irreversibles esa es la gran diferencia la tolerancia y el síndrome de abstinencia son reversibles y la adicción no lo es entonces no se explica la adicción por esos procesos adaptativos y aparecen más frecuentemente con el uso intermitente de drogas y tiene que ver con los procesos justamente de aprendizaje y memoria y aquí el personaje más importante es la dopamina en el proceso relacionado con la plasticidad quien también ha cambiado el concepto respecto a dopamina porque antes se pensaba que debido a que todas las drogas liberan dopamina aún cuando actúan por mecanismos diferentes todas liberan dopamina las motivaciones naturales el sexo la comida la bebida también liberan dopamina entonces se pensaba que la dopamina era el neurotransmisor del placer pero realmente se ha llegado a la conclusión que no lo es sino que más bien es un mecanismo anticipatorio del placer se produce al principio claro porque el individuo recién está aprendiendo eso pero después cuando ya ha aprendido ya no se libera dopamina en gran cantidad sino que se libera antes cuando uno predice que va a obtener un placer ahí se libera pero no al momento bueno en las primeras etapas obviamente de la adicción el placer juega un rol fundamental obviamente nosotros no consumiríamos drogas si no nunca se consumiría drogas si no nos provocara un placer no beberíamos alcohol no fumaríamos teníamos un placer bien ¿qué se entiende? hay dos conceptos que a mí me gusta siempre distinguir que son dependencia y adicción probablemente para muchos sea lo mismo el individuo es dependiente a droga o es adicto a droga es diferente pero en términos más científicos si se quiere son diferentes son conceptos diferentes ¿qué dependencia? en realidad la dependencia es un proceso fisiológico de neuroadaptación que se desarrolla como respuesta homeostática a la administración repetida de una droga esto corresponde al modelo homeostático nuestro cerebro se adapta a la presencia de la droga y se evidencia esa dependencia en el momento que se deja de consumir la droga porque mientras estamos consumiendo nos sentimos bien pero si dejamos de consumir la droga aparece una serie de trastornos de síntomas psicológicos y fisiológicos entonces aparecen manifestaciones emocionales y motivacionales como ansiedad diforia falta de placer y deseo compulsivo de drogas que constituyen motivación también para consumir la droga porque si nos sentimos mal sentimos todos esos síntomas la mejor manera de que desaparezcan esos síntomas es consumir la droga de nuevo entonces eso explica por qué se producen tan fácilmente las recaídas el individuo que no puede soportar el síndrome de privación o la abstinencia solo le basta consumir una dosis de la droga y desaparece el cuerpo con algunas bocas esos síntomas que son emocionales van acompañados también de síntomas físicos como taquicardia nausea vómito hipertensión temblores convulsiones en el caso del alcohol lagrimeos alcohólicos como en el caso del morfino pero solo con algunas drogas no todas dependencia y adicción no son lo mismo ¿por qué? bueno las sustancias que producen la adicción siempre producen dependencia que es un continuo se parte con la dependencia y se termina la adicción pero hay drogas que producen dependencia pero no siempre producen la adicción y de hecho hay gente que es dependiente de un hipertenso tiene que consumir drogas antipertensivas y si las deja eso es la presión de nuevo entonces hay una dependencia del antihipertensivo pero no podemos decir que haya una adicción así como también los diabéticos son dependientes de los hipoglicemiantes y si lo dejan de consumir se le va a la glicemia entonces tampoco podemos decir que sean adictos pues por eso es la distinción entre dependencia y adicción esos son los componentes de la adicción tenemos por un lado la dependencia psicológica que cuando aparecen solamente los síntomas emocionales la dependencia física cuando aparecen los síntomas corporales que se suman a la tolerancia que la he mencionado varias veces ¿no es cierto? y eso es un camino ¿no es cierto? son vías paralelas que conducen al problema de la adicción la dependencia psicológica alimenta el deseo compulsivo de seguir consumiendo la droga para experimentar el efecto placentario todas las drogas de abuso producen dependencia psicológica eso es por los cambios plásticos que la droga produce en el cerebro si no existiera la dependencia psicológica no existiría el problema de la adicción en cambio la dependencia física también es un proceso de adaptación celular debido a la administración repetida de la droga entonces cuando el consumo disminuye o se interrumpe aparece el síndrome de privación o autinencia y eso es un lo que se considera un reforzador negativo como ya he mencionado varias veces tolerancia es mejor definir pero todos saben más o menos lo que es tolerancia que la necesidad ¿no es cierto? de aumentar la dosis de una sustancia para seguir obteniendo el mismo efecto por lo tanto o lo que es lo mismo la misma dosis de la droga no produce el efecto original por eso el drogadicto se le complica tanto su adicción porque tiene que ir aumentando la cantidad de droga para tener el mismo efecto y es generalmente provocado por el uso continuo de la droga y el proceso opuesto es lo que se considera la sensibilización es decir en lugar de disminuir el efecto el consumo de las mismas cantidades de droga aumenta las consecuencias o la recompensa si se quiere una misma dosis produce una respuesta aumentada o bien dosis menores tienen efecto igual y esto generalmente es por el uso intermitente que lleva a la sensibilización una persona consume todos los días va a caer en tolerancia pero si se consume una vez más o una vez más se va a sensibilizar bueno pero ¿cómo nos volvemos adictos? esto es la portada de una edición del Times de los 90 y tal bueno generalmente la motivación original es la curiosidad y que es lo que hace caer a nuestros jóvenes a los niños a los adolescentes y también es una curiosidad que puede ser hasta científica saber qué es lo que realmente hace la droga bueno y eso puede la curiosidad puede llevar al uso casual o experimental de un joven que recibe una dosis de droga gratis en la calle a la salida del colegio por curiosidad probablemente la va a usar o bien por forma voluntaria para experimentar de qué se trata esa es la por curiosidad y que puede llevar a un uso ocasional puede que la consume una vez o dos veces pero no más el problema es cuando esa droga provoca un efecto que al individuo le gusta entonces se despierta otra motivación que es el gusto porque produjo un cierto grado de placer eso puede llevar a un uso que es más intensivo o sea ya no una o dos o tres veces sino que un uso continuo y ahí estamos cayendo no sé si se ve en rojo ahí en abuso y el gusto y la motivación por el gusto se transforma en un deseo de consumir la droga y eso lleva al uso compulsivo entonces en este momento el individuo ya no puede parar hay que seguir consumiendo la droga y porque la motivación ya se transforma en una necesidad son cambios de la curiosidad al gusto al deseo y finalmente a la necesidad y todo eso desemboca en la adicción en todo el proceso de adicción entra en el juego los tipos de aprendizaje y ustedes saben fundamentalmente el aprendizaje asociativo que tiene el componente del condicionamiento clásico pavloviano y el condicionamiento operante ustedes recuerden cuando hablamos del condicionamiento pavloviano clásico el tipo de experimento que hacía Pavlov con los perros que le mostraba un trozo de carne y que estaban obviamente sin comer y comenzaban a salivar después le presentaba la carne con una campanilla el animal salivaba pero después le presentaba solamente la campanilla y solamente con el estímulo condicionado el animal comenzaba a salivar en realidad es la presentación la asociación de un estímulo no condicionado con una clave una señal ambiental eso se produce en la adicción a droga en la droga en el caso del condicionamiento clásico pavloviano la droga es el estímulo no condicionado porque produce un efecto que es desconocido en cambio si se asocia la droga con un estímulo ambiental o clave facilita la adicción y su mantenimiento entonces el individuo que consume una droga generalmente lo asocia con el ambiente en el cual está consumiendo esa droga lo mismo sucede con el alcohol siempre por qué la gente va al bar a tomarse una cerveza o una copa de vino pues nosotros mismos podían tomarlo en la casa no sé si les sale más barato pero en realidad porque las claves están en el bar y están con los amigos que se yo y es diferente se siente otro sabor porque hay una clave puede ser la música puede ser el ambiente puede ser la gente y por eso que cuando el individuo puede que vuelva a su casa y esté en su casa y no consuma la droga pero si pasa por el bar que se yo o se junta con los amigos que se juntaba antes va a caer el otro ahora el condicionamiento operante agrega otro concepto que lo que el individuo hace en su ambiente son las conductas es la base que la base del condicionamiento operante es la noción del reforzamiento que relaciona el ambiente el comportamiento y las consecuencias inmediatas al comportamiento es decir que es lo que tiene que hacer el individuo para obtener la recompensa en el caso de las ratas por ejemplo si se colocara una caja con palancas el animal enfrenta una señal ambiental tiene que realizar algo para apriar la droga que es generalmente aprieta la palanca entonces el animal recibe la clave aprieta la palanca y recibe la droga refleja lo que nosotros tenemos que hacer el trabajo que tenemos que realizar para obtener la recompensa como conseguir la droga consumir entonces en este caso la droga es un estímulo no condicionado sino como un elemento reforzador de la conducta de la autoadministración de la sustancia nosotros consumimos la droga pero el placer que nos provoca la droga constituye un elemento reforzador que no hace que repitamos hace que repitamos esa conducta por eso se dice que las drogas son reforzadores positivos en el sentido que el individuo tiende a repetir esa conducta lo contrario es cuando bueno también hay que definir lo que es el reforzamiento negativo porque hay un positivo y un negativo el negativo es cuando la persona consume la droga para evitar sentirse mal uno es para sentirse bien el positivo y el reforzo negativo es para eliminar algo que es desagradable como el síndrome de activación bueno dentro del condicionamiento operante hay cuatro constructos que los teóricos y el reforzamiento positivo que es la recompensa asociado a un estado emocional tracentero y explica el inicio de la conducta adictiva el otro es el reforzamiento negativo asociado al alivio de los síntomas negativos de la obtinencia explica el mantenimiento de la conducta adictiva el individuo comienza porque siente placeres pero después sigue para no sentirse mal y al final se termina en eso nomás consume para no sentirse mal y nunca ya no siente más fácil ese reforzamiento como les decía positivo puede estar asociado con claves ambientales y como les dije también explica las recaídas también el reforzamiento negativo condicionado o sea las consecuencias pueden ser más desagradables cuando se presentan claves está asociado con el estímulo ambiental aversivo como el estrés la depresión la monotonía el aburrimiento la vida familiar la condición laboral etc y también explica recaídas o sea a un individuo no pueden adicto no lleva una clínica excelente clínica muy elegante lo tratan muy bien se mejoró y vuelve a su casa se encuentra con la misma señora con los mismos hijos y ahí y vuelve claro y tiene recaída bueno yo les decía en realidad esto de la liberación de dopamina que provoca la recompensa pues se pensaba que era porque uno recibía la droga fundamentalmente pero en realidad estaba o antes estaba en el periodo de incentivo cuando uno capta las claves que los van a llevar a obtener una recompensa entonces pasa esta es la fase de incentivo el consumo de drogas tenemos una rata bien humanizada ¿no es cierto? que tenemos aquí en las recompensas naturales la recompensa provocada por drogas que puede ser recompensa artificial bueno en este caso nuestro personaje va al supermercado ¿no es cierto? y ya al ver la comida está prediciendo que va a tener una recompensa y es ahí en ese momento cuando se libera dopamina y que también nos lleva al impulso de comprar que se llevo cosas que le van a provocar pasión pero por eso los supermercados están diseñados como están para que la gente sienta el impulso y se incentive y compre probablemente cosa que a lo mejor no iba a consumir bueno y con la droga es lo mismo el individuo ya empieza a sentir el placer antes de recibir la droga y después viene ya en la fase consumatoria viene un periodo de rajamiento de satisfacción y se conoce tanto con la motivación o sea con la conducta natural con las recompensas naturales como con la recompensa provocada por drogas en esta fase también se liberan otras sustancias químicas fundamentalmente son opioides tipo el pronto han oído hablar de la centorfina la cefalina que se produce más bien cuando viene en relajo cuando la gente que ha hecho mucho ejercicio por ejemplo cuando está haciendo el ejercicio se está liberando la adrenalina la vitamina pero cuando deja de hacerlo viene el relajo y se libera el endorfin que hace que la gente se sienta bien hay un círculo vicioso aquí dentro de la adicción porque que más que círculo es como un espiral porque se va reforzando así mismo cada vez se hace más fuerte que parte con la primero como les decía la auto-administración que puede ser por curiosidad y aparece una recompensa que es el placer que al principio libera dopamina una alta cantidad de dopamina una descarga fácil cada vez de dopamina y eso constituye un reforzamiento positivo que hace que le despierta la motivación para seguir consumiendo drogas y la motivación también lleva a un aumento de la dopamina nosotros podemos partir de cualquier punto pero en el caso de la rata que ya conocía el alimento estaba motivada ya entonces se produjo el aumento de la dopamina y que lo llevó a la auto-administración y nuevamente la recompensa y todo eso va circulando pero esto este círculo está determinado también como ya se han dicho por claves ambientales que actúan en cualquier parte de este ciclo en el reforzamiento la motivación la auto-administración y otro factor muy importante es el estrés el estrés favorece el consumo de drogas el estrés también libera dopamina y con lo cual sensibiliza el sistema por tanto el consumo de la droga hace que el efecto sea mayor lo que hizo mucha gente dudar de esto de la liberación de dopamina porque hay situaciones desagradables que también provocan liberación de dopamina el dolor también provoca liberación de dopamina por lo que eso llevó a dudar un poco de que fuera el compromisor del placer entonces es importante dentro del proceso de adicción el aprendizaje lo habíamos visto y dentro de eso el aprendizaje y el reforzamiento positivo son factores fundamentales en el desarrollo de la conducta adictiva y repitiendo la propiedad reforzadora positiva de la droga explica el inicio y mantenimiento de la conducta adictiva y la propiedad reforzadora negativa de la droga explica el mantenimiento de la conducta adictiva y la recaída nosotros consumimos droga y continuamos consumiendo droga porque nos produce el placer pero después empiezan a aparecer los síntomas negativos síntomas de abstinencia que nos lleva a mantener la conducta y explica las recaídas y un poquito acerca de la dopamina porque la dopamina es fundamental en todo este proceso como les decía siempre se pensó que la dopamina era la droga de placer inclusive por el hecho de que no solo porque todas las drogas producen liberación de dopamina al igual que las conductas los reforzadores fisiológicos sino que si nosotros administramos una droga antidopaminérgica es decir que bloquea los efectos de la dopamina no aparece la recompensa no aparece el placer por eso era obvio pensar eso bueno nosotros podemos estudiar la liberación de dopamina en el cerebro de las ratas de esa manera se identificó también cuál era el circuito de la recompensa donde estaba el sistema neuronal que determinaba el placer y probablemente ustedes ya lo reconocen el sistema mesocúntico límbico es decir que su nombre indica de donde nace donde termina nace en el sistema mesencefálico y termina en el sistema límbico y en la corteza prefrontal nace en lo que se llama el tegmento en el área tegmental ventral en el tronco donde están los cuerpos neuronales que emiten prolongaciones hacia el sistema límbico en particular el núcleo cumbens entonces este es el que se considera el circuito de la recompensa o del placer que va desde el área tegmental ventral hasta el núcleo cumbens y es en el núcleo cumbens donde se libera la dopamina durante el proceso de la adicción y además tienen prolongaciones hacia la corteza cerebral el área prefrontal cuando se libera la dopamina generalmente se estimula el núcleo cumbens y la tendencia es inhibir la corteza prefrontal no es el mismo efecto núcleo cumbens que la corteza prefrontal eso también explica por qué se pierde un poco el control sobre la conducta o sea el núcleo prefrontal empieza a perder su capacidad de controlar las emociones y de elaborar juicios más certes y planificación más útiles esto en el cerebro de la rata nuevamente aquí está el tegmento ventral y el núcleo cumbens casi todas las drogas yo diría prácticamente todas las drogas lo que hacen estimular este circuito de recompensa algunos directamente como la anfetamina la cocaína la cocaína etc favorece la liberación de dopamina aquí en el núcleo cumbens pero hay otros que actúan de forma indirecta también provocando liberación de dopamina alcohol los barbitúricos que en el caso que inhiben ¿no es cierto? neuronas que son inhibitorias el alcohol inhibe inhibiciones por lo tanto favorece la liberación de dopamina y que en el cerebro ¿cuáles son los circuitos involucrados en el abuso y adicción de droga? acá tenemos el circuito de la recompensa y el placer el tegmento ventral y el núcleo cumbens que están muy relacionados con el circuito que tiene que ver con el aprendizaje y la memoria que está la amígdala y el hipocampo que tiene que ver también con como sensores de las emociones entonces aquella y la amígdala es fundamental para el aprendizaje la amígdala que determina si la información que estamos recibiendo es trascendente desde el punto de vista emocional vale la pena almacenarla entonces lo que sucede con la droga si la droga provoca placer eso es importante para el individuo entonces la amígdala lo codifica como algo esencial cuando útil para la sobrevivencia y le manda al hipocampo la información para que la almacene y la memoria entonces eso ahí el circuito que les mencioné anteriormente se cumple o sea el cerebro se engaña pensando que la droga es útil para su sobrevivencia porque asociando placer con sobrevivencia bueno y también está relacionado con los circuitos de la motivación y los impulsos que están en la corteza de órbito frontal y tenemos el control inhibitorio todo esto el control inhibitorio lo ejerce la corteza prefrontal este control inhibitorio comienza a fallar también con el consumo de droga al mismo tiempo que se activan unos fallan los otros bueno ya hemos hablado los recompensantes naturales son bueno la comida el sexo la interacción social que son cosas o cosas que nos llevan a hacer reacciones personales como la música los triunfos deportivos no están más acostumbrados que nosotros a triunfos deportivos pero a veces nos subimos al carro también y gozamos con los triunfos de nuestros vecinos todos ellos liberan dopamina por ejemplo la comida un animal que ha sido privado de alimento durante algunos días al ser puesto en una jaula y se le da comida y al mismo tiempo tiene cánula en el cerebro que mide la cantidad de dopamina liberada se ve que se produce una descarga básica de dopamina por la recepción del alimento pero esto es cuando el animal está privado de alimento y tiene una gran motivación porque si nosotros si el animal está comiendo comiendo todos los días y medimos la dopamina la dopamina no sube el sexo este es un estudio también hecho en animales que el macho solo usa su jaula tiene las cánulas y que están midiendo los niveles de dopamina y se le coloca una hembra en la jaula pasa con la dopamina entonces hay varios puntos acá el animal ya conoce la jaula ha estado otras veces ahí entonces ya la jaula misma es una clave ambiental entonces al poner al macho en la jaula ya se produce una pequeña descarga de dopamina porque hay una anticipación de lo que va a pasar posteriormente se produce cuando hay un contacto visual con la hembra se produce otro pequeño aumento de la dopamina pero ya la descarga máxima cuando se produce la cópula entonces acá se mantiene mientras dura la cópula hasta llegar a su punto máximo la descarga fásica marcada y que comienza a recaer bueno cuando ya viene el orgasmo entonces empieza a decaer los niveles y sacan a la rata hembra vuelve a nivel normal entonces dopamina en el núcleo acumbres y esto es en otra estructura para comprar esto es fisiológico pero ¿qué pasa con las drogas? las drogas producen incluso descargas de dopamina que son superiores a las motivaciones fisiológicas aquí tienen la descarga que produce anfetamina estos son los metabolitos pero la descarga es muy alta lo mismo pasa con la cocaína con la nicotina y con el alcohol son sustancias muy diferentes entre sí químicamente y en cuanto a su manera de actuar pero todas ellas liberan dopamina el problema es que las drogas liberan más dopamina que las motivaciones fisiológicas que las recompensas fisiológicas 4 o 5 veces más dopamina y con la diferencia también de que cuando se trata de recompensas fisiológicas tienen un límite uno por mucha hambre que tenga o haya estado sin comer puede comer más de cierta cantidad o no puede beber más de cierta cantidad o en el sexo igual aunque uno sea un super mal tampoco también hay hay un límite en cambio con la droga no se libera más dopamina y cada vez que el individuo se inyecta dopamina de la droga se obtiene el mismo efecto tiene el mismo efecto como el organismo con cada individuo que se inyecta la cocaína siente lo mismo que se siente en el organismo sexual pero cada vez que se inyecta 10, 15, 20 entonces acá tenemos una comparación entre la cantidad de dopamina que se liberan cuando se trata de recompensas naturales y cuando se trata de drogas está la recompensa natural se aumenta y baja pero con la droga el momento de presentarse la carga mucho y con el tiempo que pasa que con el tiempo la descarga que produce la recompensa natural va decayendo pero con el la droga se mantiene si uno está acostumbrado todos los días come el mismo plato de comida siempre se está liberando con la cantidad de dopamina y eso lo puede llegar a todas las otras motivaciones y ustedes saben que el cerebro el cerebro masculino el cerebro masculino es importante la novedad para bendizar eso yo estoy hablando de acá mi señora de Santiago pero eso explica explica muchas conductas o sea que es la novedad lo que provoca la liberación de dopamina bueno pero lo importante acá es que a pesar de que se repita se repita se repita siempre se está provocando dopamina y después vamos a terminar en la hipótesis como en forma general hay un modelo neurobiológico de la adicción la adicción es una serie de usurpaciones la droga es un usurpador usurpa en primer lugar en forma patológica el sistema de recompensa se incorpora como que si fuera una recompensa natural y el cerebro se engaña se deja engañar mejor dicho siempre hay un gran civil entre lo que es el amor el amor romántico apasionado y la adicción primero hay un enamoramiento y todo lo que hay es pasar entonces uno lo único quiere estar con la persona de la cual uno se ha enamorado estar todo el tiempo con ella no ve nada más que las virtudes y la droga está ciego a todos los defectos y pasa el tiempo con el tiempo uno empieza a darse cuenta de que la droga está haciendo mal y trata de salirse claro pero ahí se da cuenta que no puede y cae y lo que se termina es como una prisión bueno entonces pierde el cerebro en el caso de la droga el cerebro pierde la capacidad de distinguir entre la activación artificial inducida por droga y la natural provocada por conductas útiles o sea da lo mismo es una lo mismo es excepcional pero el efecto de la droga es más poderoso y más reproducible que la actividad agregada por reforzadores naturales entonces como le decía en el MIT imposible mantener comiendo comiendo bebiendo bebiendo una actividad sexual continua entonces se desplaza el interés desde la motivación de la recompensa fisiológica a la droga y como el individuo se está bombardeando la cabeza con droga se empieza a perder la sensibilidad frente a los otros estímulos se ya ya desplazó el interés por las motivaciones fisiológicas y al mismo tiempo disminuye el umbral o sea aumenta el umbral de excitabilidad por lo tanto pierde totalmente el interés en la comida en la bebida y en el sexo y solo la droga de la vida por lo tanto es muy difícil que un drogadicto cometa es muy raro que haga atentados sexuales porque lo único que quiere es droga porque aumenta el umbral de excitación bueno existe una hipótesis que o sea relativamente reciente que relaciona la predicción de la recompensa con la obtención de la recompensa nosotros siempre cuando vamos vamos a recibir o sea una actividad predecimos cuál va a ser el grado de recompensa que vamos a recibir de modo que podemos predecir por ejemplo el sueldo cada un mes y recibo final de mes de recompensa entonces uno la predice entonces eso es correcto no hay errores pero qué pasa si al final del mes recibo el doble del salario y nadie nos había dicho eso entonces el premio de ese jefe por su labor durante el mes le subo el salario al doble es una recompensa inesperada entonces la descarga de dopamina que se produce es enorme o sea cuando puede suceder que lo que se obtiene sea más de lo que uno espera y ahí se produce un error o sea uno predijo algo que resultó diferente y por lo tanto hubo un error nuestro en cuanto a la predicción eso es lo que se considera el error de predicción en este caso se pasa entonces la predicción se basa en recompensa obtenida en el pasado la recompensa real es comparada con la predicción uno sabe lo que pasó en el pasado por lo tanto puede predecir lo que va a venir en el futuro ahora cuando la recompensa es inesperada produce una enorme descarga fásica de dopamina no preocupes en el nóbulo frontal y en ese momento se produce un error en la recompensa cuando las recompensas son predecibles ya no se produce la descarga de dopamina no uno ya sabe lo que va a pasar entonces no, no no hay descarga de dopamina pero en cambio puede que se produzcan descarga cuando en forma anticipatoria o sea serían las claves ambientales los que llevarían a las descargas no la recompensa misma o hay un desplazamiento de la recompensa al periodo previo esto es importante porque en el caso para la adaptación porque los animales y el ser humano también aprenden a leer las claves que los van a llevar a la recompensa o sea las claves son el ambiente la luz la música el bar los amigos eso ya provoca liberación de dopamina y ya lo habíamos visto con la rata y lleva una clave para la obtención de la recompensa ahora si la señal que predice correctamente la aparición de la recompensa se consolide se consolide en el aprendizaje no hay descarga o sea nosotros interpretamos bien la clave y realizamos la actividad pero no hay descarga básica de dopamina en ese momento porque se produjo el aprendizaje desaparece la descarga básica porque ya no se necesita pero ¿qué pasa con la droga? bueno con la recompensa natural la repetición hace que la conducta se optimice y el error de predicción tiende a cero no se produce liberación de dopamina cuando se obtiene la recompensa en cambio con las drogas falla no hay vuelta a cero de modo que que siempre se produce una descarga de dopamina por lo tanto cada vez resulta como inesperado cada vez resulta mejor de lo que se espera cada administración de droga mejor de lo que se espera mejor de lo que se espera entonces eso hace que que nunca se termine que se esté aprendiendo 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 y nunca se termina el aprendizaje por lo menos en las fases iniciales de la lección por lo tanto el cerebro con la droga nunca puede predecir la recompensa y recibe la señal de que las drogas aparecen siempre y mejor de lo esperado esto como le dije la aprendizaje nunca termina y puede llevar a compulsión cuando no haya placer claro porque en principio hay descarga descarga y el individuo trata de administrarse más con el deseo de obtener placer pero no lo tiene entonces hay deseos pero no hay placer entonces esto es realmente la adicción a una enfermedad el aprendizaje y la memoria está pensaba cambiar la diapositiva en este principio que esa es la pregunta de todo el el problema con el tratamiento de los adictos es que hay el riesgo de recaída entonces aún cuando se haya superado el síndrome de abstinencia entonces la pregunta es el cerebro el adicto recuerda demasiado o registra poderosamente asociaciones patológicas y parece que es así o sea nuestro cerebro lamentablemente almacena aprende patológicamente y memoriza patológicamente cuando se trata de drogas entonces se produce realmente un aprendizaje y memoria patológico de los efectos recompensantes de la droga entonces hay aquí bueno las drogas se apropian de los mecanismos moleculares que tienen que ver con el aprendizaje la memoria etcétera y alteran la estructura sináptica y se ha demostrado por ejemplo que los que consumen un periodo prolongado de cocaína se crean nuevas dendritas nuevas uniones sinápticas pero no son las uniones sinápticas que nos permiten aprender porque hay gente que de repente capta mal la información y cree que consumiendo droga van a aprender más pero no van a aprender más de las cosas útiles sino que van a aprender más de cómo conseguir droga esto concluyente ahí este es lo bueno el uso agudo de drogas modifica la función cerebral de forma crítica el uso prolongado causa cambios en la función cerebral que persiste tiempo después que el individuo deje de tomar la droga por lo que decíamos de la aprendizaje la memoria los efectos significativos el uso crónico ha sido identificado a nivel molecular estructural funcional y lo que como conclusión que el cerebro adicto es diferente del cerebro no adicto por su actividad metabólica después de la idea de receptores presión higiénica reactividad reactividad y con eso eso que está ahí en el fondo eso es una nube pero ¿qué ven ustedes? ¿de quién se les habla? no quiero decir pero es una mano que se entiende que nos puede ayudar muchas gracias gracias aplausos